Exatlón México, Ana Laura y Misael Rodríguez Estos dos atletas se conocieron en este reality en la segunda temporada. Tiempo después se convirtieron en una linda pareja y actualmente los vemos felices a través de sus redes sociales en donde comparten su amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esperamos les haya gustado! ¡Suscríbete y comparte!